¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Pero se encuentren muy bien el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cuánto le rinde un litro de gasolina a la Suzuki Gixxer 150 año 2021 Así que amigos, sin más preángulos, ¡vamos con el video! La verdad es que estuve esperando a que se me descargara, estuve alrededor de una rayita alrededor Esta rayita me duró 166 malditos kilómetros, la verdad es que estuve bastante, bastante tiempo Esperando a que se me descargara, y bueno, pues ya llegó la hora, vamos a llenar el tanque Como pueden ver, mira, no prende, ok, entonces no prende, vamos a echarle la gasolina, es un litro de gasolina Y vamos a ver cuánto nos rinde en esta motocicleta Vamos a ponerle Ok, se va a decir ahora Y listo, un litro de gasolina Vamos a ver cuánto le rinde a la Gixxer 150 Listo, vamos a proceder a prenderla Y les actualizo el video Listo, vamos a ver cuánto nos rinde Vamos a reiniciar el de cuenta kilometraje A ver cuánto nos da Listo, cero Así que vamos para allá Listo, vamos a ver cuánto nos rinde Listo, vamos a ver cuánto nos rinde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, como pudieron observar, la motocicleta se me quedó a medio camino. Hice un poquito de trampa, le eché poquitito, pero ya se me acabó para llegar aquí donde hubiera buena iluminación y poder mostrarles cuánto me rindió un litro de gasolina en la Jigse 150 de la marca Suzuki. Ok, nos dio donde me quedé exactamente así, sin trampa, sin nada, me quedé exactamente en 43.3. Pero pues, en lo que vine para acá fue como un kilómetro. En total recorrimos 45.1 kilómetros por un litro de gasolina. Vamos a ver si prende. Ok, todavía prende, pero se apaga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no tenemos gasolina. Amigos, la verdad que les quería hacer este video en la mañana, pero como les comentaba al inicio del video, no pude. Esta rayita me la marcó desde dos días y estuve recorriendo alrededor de 140 casi kilómetros y todavía no se agota esta barrita. Entonces, es muy confiable. Si ustedes, pues ya ven que se les va a acabar la gasolina, están en la carretera, pues no se preocupen. Esta rayita dura bastante, bastante tiempo, ¿eh? Entonces, pues eso ha sido todo, amigos, por el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad que me sorprendió. Fue un resultado que yo no me esperaba para una motocicleta 150. La verdad que está a la altura de una motocicleta de trabajo, que son súper ahorradoras, vean, 45.1 kilómetros por un litro de gasolina para hacer un motor 150. Y para la potencia y el torque que nos entrega, la verdad, la verdad que es una maravilla de motocicleta. Se la recomiendo a todos ustedes que están buscando una opción ahorradora de buen estilo. Acá, pum, pum. Pues, amigos, esta es la opción sin duda. Déjenme en los comentarios si quieren que pruebe otra motocicleta a ver cuánto nos rinde el kilometraje por un litro de gasolina. Así que, amigos, que sin más preángulos, nos vemos para la próxima.